Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, nuevas imágenes de GTA V, además de nuevos detalles, podríamos decir, ¿no? Han hecho una especie de, ¿cómo decirlo?, guía turística, ¿no?, en la que básicamente nos enseñan un poco las cosas que podremos hacer, ¿no?, en la ciudad y bueno, pone una serie de puntos apartados que, bueno, espero que esté bien traducido, lo mejor que posible lo he hecho y bueno, vamos allá, y bueno, el primer párrafo es coches rápidos al alcance de tus manos y bueno, pone lo siguiente, si estás listo para llegar a la carretera en un coche deportivo elegante o ir fuera de la carretera en el condado de Blaine en un SUV, evita vendedores agresivos y elige entre una impresionante variedad de opciones de vehículos online luego también otro de los puntos es comercio y economía próspera, cada día el mercado de valores está acuñando millonarios que saben cómo jugar al mercado tome sus ganancias e invierta en el mercado volátil de los santos de bienes de raíces comerciales para ir a lo grande en esta ciudad, puede que tengas que comprar un edificio con lo cual, bueno, ya sabíamos, supongo que podríamos comprar edificios, pero bueno, ponen una punta ahí, ¿no? Atención sanitaria asequible, gracias a la reciente legislación, si usted recibe tanto un rasguño inofensivo o una herida de bala nuestros centros médicos certificados te curarán a coste de los contribuyentes así que bueno, nos podremos curar y tal, supongo y... costará dinero así que bueno, vamos con lo siguiente tiendas de personalización de vehículos, los residentes de los santos se enorgullecen de sus coches, se pasan el día en la mayoría de ellos cuando estés listo para dar un paseo, visite Aduanas LS nada luce mejor que el neón, así que bueno, podremos poner neones a los coches compras y el amor, salir de compras por los santos también es una posibilidad para personalizar a los personajes protagonistas en el juego podrás cruzar Rockford Hills, una zona pija o acudir a la zona, a la escena hipster y de drogadictos de Hawick Hawick viajes aéreos accesibles una amplia gama de aviones están disponibles para su viaje y las necesidades de transporte aéreo inicie sesión en elitastravel.com y compra aviones de lujo del Luxor para aviones y helicópteros de alta gama, SAMAL y más liderazgo en el que puedes confiar, te encontrarás una carrera por la gobernación actual con Sue Murray frente al conservador Jock Cranley así que bueno, se confirma un poco así que tendremos un poco de toque, como decirlo, de política en el juego así que será bastante interesante la historia playas y deportes acuáticos nuestras áreas costeras y hermosos lagos y ríos son un sueño hecho realidad para aquellos que anhelan la aventura acuática el aire libre los cazadores y aventureros pueden encontrar grandes retos deportivos a través de nuestra vasta campiña del condado de Blaine llevar el rifle para cazar, juego peligroso ir de excursión a la cima del majestuoso monte Chiliad o encontrar a un avión y el paracaídas desde lo alto o contratar, perdón, me he equivocado contratar un avión y un paracaídas para verlos desde lo alto con lo cual, pues bueno, veremos a ver si podemos disparar de un paracaídas porque estaría bastante bien cazar así, yo que sé, unos seznos desde un puto paracaídas vecinos amigables las calles están vistas, están vivas como todo tipo de personas que coordinan los colores de la ropa y disfrutar de las actividades del ocio básicamente pues esto se refiere que bueno, que tendremos bastante vidilla, ¿no? en lo que es el juego como ya era de esperar y bueno, también ponen que como territorio el comercio farmacéutico con lo cual, pues bueno, tendremos farmacias y tal enfrentamientos, detener y chatear con un miembro del programa Epsilon por alguna aclaración o dirigirse al condado de Blaine donde siempre se extienden una mano para ayudar a los forasteros así que bueno, estos son los puntos de esta supuesta guía turística que ponen en GTA y bueno, las imágenes las estaréis viendo en pantalla mientras y bueno, recordar que el jueves día 16 tendremos un... uy, jueves día 15 tendremos la revelación del modo multijugador y podremos ver algo del multiplayer, así que bueno, estar atentos al canal y recordar que el 17 de septiembre es la salida del juego así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao